No están en un parque y menos en la terraza de sus casas. Son privados de libertad que a pesar de estar vigente un protocolo de seguridad activado por el SNAI y de realizarse operativos de control de armas, pareciera que no le rinden cuentas a nadie. María Fernanda Novoa, doctor en Estudios Estratégicos de Seguridad, afirma que la porosidad del sistema ha permitido el fortalecimiento de un escenario híbrido donde no hay norma que haga efecto convirtiéndonos en un estado criminalizado. Las principales estructuras criminales están controlando todos los puntos. No es solamente el narcotráfico y no solamente son las rutas de narcotráfico. Están controlando y garantizándose, imagínense, dentro de la cárcel, cervezas con los guías. Yo entro a la cárcel a componer música. A esto Christopher Gallegos, experto en temas de seguridad, agrega la urgencia de políticas públicas y de personal con probidad y ética para aplicarlas. Perdido por completo nosotros la política de seguridad, creemos que comprando patrulleros, que comprando balas, el problema se soluciona y el problema no pasa por ahí. A la falta de control en los reclusorios del país también se suman sus deficiencias en infraestructura. El SNAI había anunciado la inversión de cuatro millones de dólares para la adquisición de escáneres. Sin embargo, el proceso que culminó en agosto fracasó por falta de empresas interesadas. Y a esto Novoa también le suma. El supuesto censo penitenciario que se había hecho ha sido muy cuestionado. Varios sectores académicos internacionales lo han cuestionado. Es decir, inclusive la distribución de los PPL no está siendo hecha, no ha sido hecha de manera técnica. Como parte de la solución, los expertos concuerdan en el aumento de penas para la corrupción y funcionarios involucrados en temas de narcotráfico. Para que así nos interrumpa el accionar de la Fuerza del Estado. Esto además de una depuración total de las instituciones, como Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Gracias.